Buenas tardes. Uwe Rodríguez, correcto. Sí, señor. Exactamente. Lo tenemos hoy aquí en este 100 remate de local Higiena con unos reproductores guinos, especialmente de la raza texia. Exactamente. Nos gustaría muchísimo, si usted pudiera explicarle a la audiencia, porque son unas bondades y características de esta raza. Ya está. Muy bien. Bueno, lo fundamental de esta raza es que es una raza carnesera, muy precoz. Este, salen corderos pesados muy, muy rápido, con tres meses. Hay corderos en campos bastante regulares, no muy buenos de todos, de 40 kilos. Este, si hablamos de meterlos en una pradera, por supuesto que andan mucho mejor. Y tiene una explosión ahí hasta el año, más o menos. Después como que se estanca, y anda, 90 kilos, por ahí. Y, este, un animal bien criado, ¿no, verdad? Ahí ya sería un animal bien criado. Este, pero de 40, 45 kilos, animales con tres meses, hay. Entiendo que pueden ir con 100 kilos. Sí, sí, sí. Andan arriba de 100 kilos, es normal ver en las exposiciones hoy en día, ¿no? Este, y, bueno, la precocidad que tiene, las hembras son melliceras, trilliceras. Este, eso también, por supuesto, que depende mucho del año, ¿no? De la comida, exactamente, de la comida que tenga. Y, bueno, más o menos son las principales bondades. Se puede cruzar muy bien, que es, digo, la idea mía es tener estos animales para cruzar. Este, yo no hago EPD, no hago, es decir, los tengo muy, muy rústicos al animal, este, para este tipo de campo así medio peligroso, este, con afloramiento y todo eso, que usted bien lo conoce, ¿no? Este, y huertas, más o menos es esa la historia del técnico. Esa es muy lechera, ¿verdad? Sí, 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 sí. Por eso mismo también tienen, hasta trillicizo, ¿no? Este, por supuesto que siempre, cuando se tiene trillicizo hay que cuidarlo, porque siempre hay uno que es el más bobito, como le llaman los que conocen, que, bueno, no llega, no llega, seguro, y muchas veces muere, a los pocos días. Cuéntenos, ¿el nombre del establecimiento, ubicación? El establecimiento se llama Don Pablo, es de propiedad de mi fegra, Teresa Ceballos, y está en la decimosegunda de Florida, en la zona de Valentines 5, ahí donde está el tema de la minería, en plena zona de la minería. Uy, mejor acá. Bueno, muchísimas gracias, estamos a las órdenes. Cualquier cosa volvemos a molestarlo. Pero, por favor, no es molestia a ninguno, estamos a la hora. Muchas gracias.